Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a esta parte número 6 del reto de Dark Souls 1 sin morir, sin hoguera, sin... vergüenza siquiera. Nos tocaría a Norlondo. Deciros que es una zona, pues, que ahí estáis viendo una gárgola, que allí estaréis viendo los arqueros, que allí estaréis viendo los guardianes del mundo pintado con sus cornizas donde podemos caernos o tirarnos directamente, y que al final, al final de este mapeado tenemos a Orstein Smoke, casi nada. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo nos va a salir todo, pero... vamos, vamos, directamente, a ver lo que nos deparará a Norlondo, la ciudad de dioses. Y ahí viene la primera gárgola, la cual vamos a pasar totalmente. No pasaría si no tuviese el yelmo de gárgola, porque me interesa mucho, ¿vale? Me interesaba mucho. Pero como ya lo tenemos, pues, ahí pasamos de todo. La segunda gárgola, pues, también pasaremos, obviamente. No creáis que... ¿para qué vamos a luchar? Venga, perfecto. Esta zona. Estos dos primeros hay que matarlos, sí o sí. Una, dos, tres, cuatro, y muerte. Muy bien. Y aquel también. ¿Por qué? Porque este, que lanza sus cuchillitos, tiene una visión de campo de todo el mapeado. Es decir, que puede lanzarnos el cuchillo y ayudarnos desde cualquier sitio. Así que... muere. Se pone aquí, tan contento, ¿eh? Y fijaros, puede llegar a cualquier sitio. A cualquier viga de estas puede llegar con sus cuchillos. Y con nuestra defensa y nuestra vida, con dos cuchillos nos ha dejado menos de la mitad de la vida. No sé qué imaginaros. Bueno, zona de las vigas. Donde cayó Tarkus y donde puede que caigamos nosotros. Así que... Vamos al lío. Mucho cuidado con esto. Viene. Viene por el otro lado. Hay que matarlo. Este hay que matarlo, sí o sí también. Ponemos aquí. A ver si hace la voltereta hacia atrás. Muchas veces la hace. Ya se cae, ya se cae. No, no se cae. ¿Sí? Cuidadín. Ahora mismo estoy en tensión. Porque el escudo nos hace falta. Pero... Vale. Bien. Vámonos. Vámonos. Segundo. Quedan dos. Sí, hombre. Sí, hombre. Estoy pensando en hacer una cosa. Que pueda ser muy arriesgada. Y creo que lo voy a hacer. Venga, hombre. No te caes. Eh, eh, eh. Cuidado que eso ha... Morre. Perfecto. Vale, vale. Muy bien. Creo que lo voy a hacer, eh. Vamos a darle un poquito más de riesgo a este gameplay. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer. Ahí está. Venga, cállate. Muchachote. Ahí está. Mucho cuidado con eso. Cuando bloqueáis el enemigo. Como lo sigue. Os da... Vale, ya se ha caído. Vamos a seguir para adelante. Pero sigue bloqueado. Sigue fijado el enemigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que avanzáis para la dirección del enemigo. Y os caéis. Mucho cuidado con eso. Eh... Lo que he dicho que iba a hacer. Que lo voy a hacer. Para darle un poquito más de emoción a esto. Es... Esto. ¡Ja! Perfecto. Bueno, primera zona más o menos pasada. Ahora tocaría la segunda zona. Que es esta. Es la zona de los gigantes. Del gigante que te sigue. Es el problema. Y luego vienen las arqueras. Danos londo. Bien. Uy, muy bonito todo. Hacemos así. Vimos por aquí. Está la gárgola ahí debajo. No, no está debajo. Sí, sí está debajo. No, no está debajo. Bueno. Nos da un poco igual la gárgola. Entonces vamos a seguir. Y a ver. Eh... Que nos dé un toque gigante. Es permisible. ¿Vale? No hay problema. El problema es que nos dé más de uno. Entonces ya. Así que vamos a hacer una cosita. Para curarnos en salud. Es hacer así. Curarnos en salud. Sí. Uy, cómo nos hemos curado en salud. Uy. Hemos curado... Cosa fina. Cosa bárbara. Vente aquí. Que es la zona... Ahí está. Claro. Que no tengo en cuenta. Que tenemos muy poca defensa. Venga, vete. Vete. Ahí te quiero ver. Muy bien. Eh... ¿Dónde está la alabarda? No, la alabarda no. La ballesta. ¿Dónde está? Hoy. Hoy, hoy, hoy. Es verdad. Que no tenemos pernos. Y teníamos flechas. Pero no teníamos arco. Ay, qué chispa. No me acordaba ya ni de eso. Bueno. Pues... Hay que matar a este. Sí o sí. Por lo menos a este. Hola. ¿Llegas? ¿Qué vas a llegar tú? Por lo menos a este. O pasar de este. Ahí te veo. Ahí te veo. Venga. Corre, 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 corre. No queremos saber nada de nadie. Nos pueden dar un rayo. Ahí está. Corre, 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 corre. No queremos saber nada de nadie tampoco aquí. Corre. Uy, 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 uy. Cómo ha pasado esa flecha. Eso no nos importa. Eso no nos importa. Eso no nos importa. Venimos aquí. Corre por aquí. Venga. Ay, Dios. Ay, Dios. Nos venimos para acá. Hay que curarse. Hay que ir a tope. De vida. Muy bien. Muy bien. Qué tensión. O sea, lo voy a hacer tan mal por la tensión que tengo ahora mismo. Venga, venga, venga. Venga, ya estamos aquí. Hola. Venga. Muere. Cáete. No, eso no. Quiero que te caigas. No. Venga. Cáete, por Dios. Que está el otro tirando flecha. Hasta luego. Ay, Dios mío. Ay. Ya está. Ya está. Uh. Qué tensión, macho. Esa zona. Pero es que tienes que ir con tu la vida porque te pega un golpe y te mata. Oh, Soler. Qué tal, muchachos. Tú aquí tranquilo, eh. Eh. Vamos a avivar. Que para eso tenemos que gastar estas humanidades. Vamos a ir con estos diáfragos de estos a por los Tienesmow. Ya lo sabéis. A ver, Soler. Hola. Te, 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 te. Muy bonito todo. Venga. Te, 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 te. Ja, ja, ja. Ya está. Perfecto. Vámonos. Vámonos por aquí. ¿No llamamos al caballero plateado? Bueno, sí lo llamamos. Pero. No nos interesa. No nos interesa. Tenemos que. Bueno, sí nos interesa ya. Hombre, si nos dropeas. Sí. Madre mía, ¿dónde se ha ido? Vente para abajo. Anda guapo. Que le tengamos que hablar. Pero aquí. Es que la escalera no puede hacer la backstab. Problema. Vamos bien. Bueno, le quitamos bastante. Le quitamos bastante. Venga, ven. Que ahora que he pasado los, los arqueros no me voy a arriesgar. Pero ni, ni lo más ni mínimo. Y lo siento que se va a estar un poco más lento. Pero no me voy a arriesgar ni lo, lo más mínimo. Ahí está. Perfecto. Uno. Y otro. Ahí está. Y. Muerto. Venga, atropiame. Algo. No. Sí. Venga ya, hombre. Pues nos va a hacer falta una espada de ese tipo. O la alabarda de ese tipo para las catacumbas. Tenlo en cuenta. A ver dónde está el saltete. Y. 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 Ven Y dropeame Por lo que más quieras Tu espada Venga, dropeamela Vamos Uno Y dos Vamos Rápido Venga Ven, ven, ven Epiromancia Para Austin Smoke No nos va a hacer falta Venga Quiero tu espalda Ahora No Cuidado con eso Que nos echa para atrás, eh Tendría que haber ido En speedrun Y ya está Es que me estoy complicando La vida de una forma Ala Ala Que bien lo haces Muchacho Vete de aquí Anda, vete No nos compense Ni nos compensa Nada Fuera Yo mismo me he complicado Y la vida como he querido O sea Fatal Ala Ya está Vamos Tengo que matarlo Es que tengo que matarlo Es el problema Bueno, nos quita mucha Estamina Es que hay que matarlo Venga Venga, hombre Quiero Quiero matarte Ya Ala Pero no nos tropea Nada Bueno Soler Caballeros gigantes Y Ortin y Smoke Eso nos quedaría, eh ¿Cuánto llevamos? 11 minutos Más o menos Es que estoy en tensión Total 8 frascos de Estus Para matar a los 2 Cordetes Y no nos quita Nada más Si antes de agitarse Los viejos negros Sí, pero no lo vamos a Ay, pero si dijiste Que no íbamos a invocar a Soler Es que no lo voy a invocar Para Ortin y Smoke No lo voy a invocar Muchachotes Quiero que mate a ese O al otro Venga, hasta luego Oye, pues le quita Le quita bastante A ver si vais a saber Luchar a Soler Y tranquilos Que lo que estoy haciendo Es por una buena causa Ahora vais a ver Dios, lo que le quitan, eh Es decir Digo, lo que le quita A Soler A los gigantes Es increíble Yo creo que le va a quitar Muchísimo menos Pero es que se lo matan Es que lo ha matado Increíble Ahora nosotros podemos caer En carga Y darle un buen toque Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos puede hacer cualquier magia Y matarnos Sería preferible Que Soler Le quite la vida A lo desgaste Y si hemos ido a batalla Entre Soler Y los gigantones Ahora se cura Toma rayo Bueno, nosotros Mientras Que estamos aquí Estamos haciendo El pamplinas Se ve la puerta Abierta Desde aquí Es raro, ¿no? O sea Un gran momento Esta puerta Nos echamos una mano Soler Cuanta vida tiene Nosotros ni llegamos Soler ahí la columna Fijaros el glitch Que se vea Esta puerta abierta Desde ahí Está cerrada Es increíble La abrimos No ¿Lo has matado ya Soler? Que ya vas a matar tú Venga, pero Pégale y mátalo Ahí va Sí, ya está muerto Sí, ya está muerto Le quitamos el otro 59 Casi nada Bien, caballero Caballero soler Caballero soler Y tocaría Y tocaría para el próximo vídeo Así que nos vemos En el siguiente No os preocupéis Que voy a subir enseguida Pero había que dejar Esta intriga A ver lo que pasará Ante el jefe Posiblemente Probablemente Más difícil del juego Y más a nivel 1 Y en modo one life Que puede que en el próximo capítulo Acabemos Así dejamos con Que habrá pasado Que pasará No se sabe Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra